Fue por la madrugada, mi hijo me dio por atras Penicos, hombre, no abres el culo Te controlo, te amabas, es fatal, pero si pides en el reto Pero te dimos que voy a dar un rap War A school late in the dark of your, for you in ten minutes Then you getting any more fun from all your directions A school late in the dark of your, for you in the dark of your ¡Suscríbete al canal!